No se espierta la vez de noche buena y yo sufriendo todavía mi pena de vivir en el mundo abandonado sin un amigo y sin ti morena No se espierta la vez de noche buena y yo sufriendo todavía mi pena de vivir en el mundo abandonado sin un amigo y sin ti morena A mí me llaman el mendigo de las mujeres porque mi alma no siente los placeres que me encontrara en la vida una mujer que me quitara de tanto padecer A mí me llaman el mendigo de las mujeres porque mi alma no siente los placeres que me encontrara en la vida una mujer que me quitara de tanto padecer A mí me llaman el mendigo de las mujeres porque mi alma no siente los placeres porque mi alma no siente los placeres que me quitara de tanto padecer A mí me llaman el mendigo de las mujeres porque mi alma no siente los placeres que me quitara de tanto padecer A mí me llaman el mendigo de las mujeres porque mi alma no siente los placeres que me quitara de tanto padecer A mí me llaman el mendigo de las mujeres porque mi alma no siente los placeres que me quitara de tanto padecer A mí me llaman el mendigo de las mujeres porque mi alma no siente los placeres que me quitara de tanto padecer A mí me llaman el mendigo de las mujeres porque mi alma no siente los placeres que me quitara de tanto padecer